Si no pues ya estamos aquí en Sobreruedas Vamos a dar una vuelta para chacharear A ver que encontramos Saludos para todos Venga se vamonos Debajo del arbol no? Si debajo del arbol Apenas se están poniendo los puestos Apenas se están poniendo los puestos Paga 50 50 Y al 3 por 1 50 pesos Al 3 por 1 50 50 pesos Y al 3 por 1 3 por 1 El boleto es válido todos los días En todas las comunidades No dejes No dejes No dejes No dejes No dejes Y seguimos aquí en Aventura de Sobreruedas Llegamos muy temprano Todavía se siguen poniendo los puestos De hecho en los puestos hay algunos vacíos Apenas se está llegando la comanchada Para poner toda la vendimia Por allá del fondo en el cielo se ve el gocún Volando Ahí están los clásicos puestos de tortitas de nata Y vamos a seguirle Ya obtuvimos las carnitas Al rato ahí se las muestro ahí en la casa Cómo están las carnitas Y vamos a seguir